Ahora, en estos días, la continuidad o no de Ibarra, de Rossi, de Zambrano, los refuerzos. Martín Arevalo, bienvenido. Hola Gustavo, gran abrazo para vos y para los muchachos. Algo que también hay que definir, Gustavo, y que esta semana será la reunión oficial, será qué va a pasar con Mateo Retegui. Se juntan los dirigentes de Tigre con los dirigentes de Boca, hay buena relación. Yo, recordemos que Tigre normalmente consigue muchos futbolistas de Boca, tienen buena relación, como decía, y la idea es ver qué van a hacer con Mateo Retegui. La información que yo tengo es que todavía Tigre no mandó la carta oficial aceptando la opción de compra que tenía en el contrato que firmó Mateo Retegui con un préstamo por dos años y la opción de compra del 50, pero sí lo comunicaron plenamente. Por eso Tigre va a comprar el 50% del jugador de 2.400.000 dólares aproximadamente y ahí esperará oferta. Hay un montón de soldados por Mateo Retegui en el exterior, creen que es el momento de venderlo, por lo cual no vuelve a Boca y la idea es que Boca y Tigre sean socios en esta operación y a futuro con un porcentaje. Porque si Mateo Retegui hace la decisión de Simeone y la rompe Europa, Boca y Tigre se van a quedar con parte del pase. Pero esa es la idea y es lo que van a definir esta semana.